El equipo periodístico de Enlace y Noticias llegó hasta el Colegio El Galán porque ha recibido una denuncia por parte del plantel de docentes quienes aseguran que ocho personas se encuentran contagiadas con COVID-19, situación que les preocupa porque hay una sola persona del personal de aseo en este colegio. Escuchemos la denuncia. Bueno, decirle a la comunidad, a toda la comunidad galanista y a la ciudadanía que nosotros los profesores queremos trabajar. Ya llevamos dos semanas en desarrollo institucional. Es nuestro anhelo, es nuestro querer porque sentimos que también los niños necesitan del colegio. Pero también necesitamos unas condiciones mínimas para que los niños y niñas regresen a la institución seguros y que los papás estén tranquilos. El hecho no es mandarlos por mandar, sino que ellos en su colegio se sientan bien, se sientan protegidos, al menos con los protocolos mínimos de seguridad. Según estos maestros, quieren que la entidad correspondiente, exactamente la Secretaría de Educación, llegue hasta el lugar para inspeccionar lo que serían los protocolos de bioseguridad que no se están cumpliendo en este plantel educativo. De verdad que estábamos discutiendo ahorita entre todos los maestros. Es incierto, es incierto. Mire, los niños utilizan los baños, los niños utilizan los bebederos, los lavamanos. Y nada, eso está en medio funcionamiento. En los baños, a los salones, en los cambios de jornada, hay que hacerles una desinfección con algún químico especial. No sé, de pronto, límpido o vinagre, no sé en qué grado de porcentaje, pero hay que garantizarles eso. Los niños no pueden hacer aseo, porque, es decir, si los niños harían aseo, el virus se propaga más. Entonces necesitamos el personal de aseo, necesitamos que estén acá para garantizar, miren, mínimamente eso, para garantizar el retorno a clase. Entonces, nosotros sí lo vamos a hacer y estamos demostrando al colegio de San Antonio Galán y todos los colegios de Barranca que sigo lo queremos hacer. Y por eso llevamos dos semanas en el colegio como nos corresponde. Hablamos con el rector de este colegio y precisamente nos manifestó que todo se encuentra en total normalidad sobre los protocolos de bioseguridad para este lunes 24 de enero. En el día de hoy, en el día de hoy, ya se comenzó a recibir el personal de aseo. A esta institución, el año pasado, teníamos tres funcionarias asignadas para el tema de aseo. En horas de la mañana ya llegó una funcionaria, está haciendo sus labores, ya empezó sus labores, por lo menos para empezar el tema de aseo aquí. Con el tema de docentes con COVID positivo, sí, tenemos ocho docentes resultaron en estos días presentados con COVID positivo. Entonces, se han tomado los protocolos debidos, igualmente informados a través de las mismas condiciones de salud, por lo menos los que, la misma información que se ha manejado para todos, el aislamiento preventivo, en unos casos aislamiento preventivo cuando se sienten mal y en otros casos, pues los docentes ya tienen por lo menos informados, están informados debidamente a la Secretaría de Educación y obviamente al sistema de salud nuestro, avanzar médico para que ellos igualmente, y están aislados en este momento los compañeros docentes. Según el rector, más de mil estudiantes estarán retornando el día lunes, también 40 docentes. La idea del día de recibir los estudiantes, el día lunes vamos a recibir los estudiantes de una forma gradual, progresiva y biosegura. Esa es la información que queremos dar a la comunidad. Nosotros tenemos matriculado una cobertura total de la institución, alrededor de 1.250 estudiantes en todas las jornadas, en la mañana y en la tarde. El día lunes, la convocatoria es para los estudiantes de grado 11. Yo sí quiero dejar dicho que vamos a convocar solamente décimo y grado 11. Les informaremos a través de las redes sociales, a través de los grupos de WhatsApp, los profesores, para que los estudiantes de grado 11 se presenten en la mañana y en la jornada de la tarde, con sus debidos profesores, directores de grupo, para hacer ese proceso décimo y 11, los que los vamos a convocar el día lunes y ahí gradualmente vamos a convocar los siguientes días para que va a darle toda la información a los estudiantes. Posterior a eso, convocaremos a los padres de familia de una forma alterna para que también tengan la información como los vamos a atender. Estos profesores hacen el llamado a la Secretaría de Educación para que sean cuatro personas encargadas del personal de aseo en este colegio. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Edir Campo para Enlace a Noticias Yanir Rueda. Siga usted con más información.